Buenos días, el día de hoy les traigo mi rutina de limpieza de las mañanas. Es una rutina que he estado siguiendo como por unos tres meses. A veces no la sigo y cuando no la sigo, mi casa es un desorden. Entonces la clave para mantener una casa limpia es siempre seguir las rutinas. Lo primero que empiezo a hacer es tender todas las camas. Mi cama la tendí hoy temprano antes de llevar a Kayla a la escuela. Así que decidí empezar con la cama de Kayla. Noemí tendió su cama hoy, así que solamente vine y más o menos la puse un poco más derecha. Pero así la dejé porque no quiero que ella piense que no lo hizo bien. Entonces así como ella lo hizo, así se lo dejé. En el comedor lo que hago normalmente recojo los platos o vasos que usamos durante el desayuno. Y me gusta llevarlos a la mano. En caso que un plato tenga un poco de cereal, lo pongo a remojar un poco con agua mientras termino de limpiar. Estas toallitas desinfectantes de la marca Clorox me gusta utilizar para limpiar la mesa. Acabo de ponerle un mantel de nylon a la mesa, entonces es muy fácil para limpiar la mesa con estas toallitas. Pues porque como es de nylon se limpia muy bien. También me gusta fijarme si hay ya sea boronas que las niñas tiraron o que yo tiré. Entonces me gusta agarrar la escoba y darle una barrida y también recoger la basurita con un recogedor. En la cocina no van a creer, pero todo este mugrero se hizo hoy en la mañana. Ayer hice limpieza profunda y estaba completamente limpia la casa, pero pues en la mañana se hizo todo este mugrero haciendo desayuno para las niñas. Estaba planchando ropa, porque por si no saben, me gusta planchar la ropa en la cocina todas las mañanas para Keila. Pero pues sí, es lo que hago, recoger todo para poder limpiar la mesa. También uso las toallitas desinfectantes de la marca Clorox para limpiar muy bien el granito. Yo siempre tengo trastes limpios que guardar y siempre tengo trastes sucios que lavar. ¡Gracias! 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 Ya que termino de guardar los trastes me pongo a lavar los sucios, me encanta el jabón Dawn, hace mucha espuma, se los recomiendo. Como ya les he dicho antes, me gusta tener el lavatrastes o el lavamanos muy limpio, así que me gusta enjuagar para que toda la comida o lo que sea se vaya. Y también me gusta tallarlo un poco con la fibra y jabón. La otra vez les enseñé que me gustaba ponerle un limón a la moledora, pero ahora le pongo este desinfectante con agua caliente y le prendo la moledora. Y me gusta mucho como huele y te lo desinfecta muy bien. Cuando termino de lavar los trastes me gusta limpiar el granito con las toallitas desinfectantes, como el agua que salpica o ya sea lo que sea. Me gusta mucho limpiarlo. También me fijo por si hay un poco de boronas en la cocina. Hoy sí había un poco de boronas esta mañana, así que lo que hago es sacudir el tapete y en vez de usar una escoba para barrer, uso la aspiradora. Prefiero la aspiradora porque con la escoba vuela mucho polvo y se me empolva la estufa y el granito. Así que con la aspiradora no se empolva nada y me gusta mucho que es mucho más rápido. Pasando a la sala siempre hay algo que recoger, ya sea cepillos o crema o gel para el cabello. Entonces es lo que hago todas las mañanas. También doblar esta cobija que la mantenemos en la sala, acomodar los cojines. Y todo, poner todo en orden pues para que se vea un poco más mejor. También empujo los sofás para atrás para poder aspirar la carpeta. Y ya que termino de aspirar, entonces sí ya pongo los sillones para atrás en su lugar. Pasando a los baños, este es el baño de las niñas, simplemente guardo las cosas que no están en su lugar y con las toallitas de desinfectantes limpio muy bien, ya sea agua salpicada o pasta que tiraron en la mañana. Ayer hice limpieza profunda, así que los baños están muy limpios, pero simplemente en la mañana siempre le doy una pasada. También me gusta ponerles una toalla nueva, ellas utilizan mucho esta toalla para secarse las manos. El inodoro también le doy una pasada por si acaso está un poco manchado de las niñas de la mañana. Pero también uso las toallitas desinfectantes y me gusta limpiarlo de arriba hacia abajo. También si la bolsa del bote de basuras de ella necesita cambiada, pues también le cambio y le pongo una bolsa nueva. El baño de nosotros también me gusta darle una pasada, Iván tiene su lavamanos y yo tengo el mío, pero siempre limpio los dos. También todas las cosas que tenemos en las repisas, me gusta darle una revisada para ver si está todo en orden. Mi esposo siempre tiene sus perfumes desordenados porque se lo pone en la mañana y pues me gusta acomodar más o menos las cosas. El inodoro del baño de nosotros yo no lo uso, el único que lo usa es mi esposo, así que lo paso limpiando porque ya ven los hombres, no son muy limpios que digamos. Pero ayer limpié la casa y hice limpieza profunda, así que simplemente hoy le doy una pasada por si las moscas. Por último pongo una lavadora a lavar, hoy me tocaron las toallas, siempre lavo ropa todos los días y eso ayuda a que más o menos controle la ropa para que no se me amontone. Estoy utilizando el jabón de la marca Kane, es un poco más caro que el que siempre uso, pero a mi esposo le gusta. Deja la ropa oliendo rico que ni ocupa suavitel. Pues ya empiezo a prender la lavadora y lo pongo para ropa blanca y me gusta porque hecha agua caliente y lo lava como por una hora porque a mí me gusta mucho desinfectar muy bien las toallas. Entonces esto es todo para mi rutina de limpieza de la mañana, me llevo como unos 30-35 minutos haciendo toda la mañana, es muy fácil de hacer. Y pues espero que les haya gustado este video, no olvides de darle like si te gustó y nos vemos en el próximo video. Adiós.